Cállelo, cállelo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Llega uno, pey! ¡Muye, abajo! ¡Oye, te vas para atrás, venga! ¡Baja! ¡Baja, viejo! ¡Llega, viejo! ¡Baja, viejo! ¡Baja, viejo! ¡Venga, venga, venga! ¡Baja, viejo! ¡Baja! ¡Baja! ¡Vale, mira! ¡Ay, no te he decidido todo! Tranquilo, está por un par de tanto, pey! ¡Voy, la fe! ¡Veite cinco, veinte cinco! ¿Veinte cinco? ¿Cuánto no le da? ¡Veinte cinco, por un par de tanto! ¡Falta cinco, falta cinco! ¡Falta cinco, acá! ¡Acá está la hora, acá está la hora! ¡Llores! ¡Llores! ¡Para, para! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Termino, termino! ¡Trope contrambra! ¡Vale! ¡Llores! ¡Baja! ¡No le da mal! ¡Baja, en raro! ¡Baja, loopy agotando, respective! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, me perro! ¡Ahí no! ¡No hay que intentar! ¡Bajen, bajen! ¡Croche! ¿Vas a ir a cuidar o no? ¡Pero, pégate! ¡Pégate! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Baja, ¡baja la pelota! ¡Pégate! ¡Vale! ¡Dale! ¡Pégate ya! ¡Johane, Johann, Johann! ¡Deja, Daca! Solo, dos, solo! ¡Exig James! ¡Mag. Marca. Marca. ¿Cómo lo vieron el primer tiempo? Nos falta que nos den un poco más rápido el balón Vamos a ver cómo va a ser un tiempo Está muy reñido el partido Muy parejo, falla de los equipos Fallamos mucho en el pase y no concretamos Nada más Jorge, es el presidente que va a hablar ¿Qué tal, boludo? Bueno, el primer partido se ha caracterizado por un juego parejo A excepción de Alberto Guerra, alias Cocú, que es muy reclamón Pero después todo está muy bien, está muy bien Necesito a la compañera Y acá el señor quiere decir unas palabras Mire usted, en mi edad, es un hombre viejo de transporte Me quiere anular el brevete Porque tengo 71 años Yo quisiera que también ustedes hagan algo por tantos choferes como nosotros Porque el Estado no nos va a mantener, yo tengo hijos para mantener Y bueno, se espera que el segundo tiempo mejore un poco más Suelte Entre los dos cuadras Qué punto no es lo que se va a hacer Retire designed for persone Entra a la anulario ¿Es que hay otro ambulante? De hecho la esferrera Taco, alias consejo Me ha dado cuando se lleva a amazing No, se va a dejar Lo que se va a dejar Es que hay% Oh, oye Tener 15% Tener 15% Tener 15% Tener 15% ¡Baja, pe! ¡Baja, pe! ¡Baja, pe! ¡Baja, pe! ¡Baja, pe! ¡Espera, pe! ¡Espera, pe! ¡Ah, te gusta, tío! ¡Sí! ¡Ah, hoy! ¡Estabas ahí! ¡Estabas ahí! ¡Mucho, pe! ¡Baja, pe! ¡Baja! ¡Baja, pe! ¡Baja, pe! ¡Baja, pe! ¡Baja, pe! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Cací! ¡Baja, pe! ¡Baja, pe! ¡Baja, pe! ¡Baja, pe! ¡Baja, pe! ¡Oye, él está gustando! ¡Caraba, pregúntale! ¡Baja, pe! ¡Aga, pe! ¡Cracias! Non sabe! ¡Réjame, Strike! ¡Oh, Dios! ¡Baja, pénderá! ¡Baja,jack важно! ¡Baja, g 곡ly! ¡Baja, bayah! ¡T lleve uno aquí! ¡Marca! ¡Después habla!